Ya ni duermo pensando en ti, en el bellaqueo Esa noche en Medallos nos fuimos sin miedo Llegamos al hotel, me jalaste el pelo Dime si quieres repetir, mándamela hoy te llego Tú y yo me hecha trivao, los dos activao A cuarenta mil pies en el cielo El nene más ranqueao, el más envidetao El nene que te jala el pelo Hoy te tienen suelta los quintones Te gusta yo y te gusta mi money Soy el chamaquito más encendido Dueño de la compañía, yo tengo los míos Tu novio que no se busca un lío Que somos de Cali, los tiramos al río Llegué esa culo y dije ay dios mío La chamaquita más rica que ha salido Somos cankers, somos bandidos Se hace cabrón, se le deja, se va partido Maite te dan suelta los quintones Te gusta yo y te gusta mi money Bof, kish, bof Tengo el alma pensando en ti, en el bellaqueo Esa noche en Medallo nos fuimos sin miedo Llegamos al hotel, me jalaste el cielo Dime si quieres repetir Mándamelo y te llego Te voy a mandar la ubicación Repitamos la ocasión, te quiero comer toa Ese cuerpito es mi adoración Sin ninguna operación, mi baby es la championa Miéndote a besos, de ese cuerpo estoy preso Ella pide que le de one more time Gangsta love como Bonnie and Clyde A mí me gusta como baila, baila, baila Con ese movimiento se levanta tu forma Como tú mueves esa nalga, nalga, nalga Después de estar encerrado no hay nadie que salga Baby tú eres única, tú tienes el sabor Para hacer el amor, se vicio a Christian Dior La intimidad, la rapa, la estorbo Y pasamos mejor que cuando me conoció Ya ni duermo pensando en ti, en el bellaqueo Esa noche en Medallo nos fuimos sin miedo Llegamos al hotel, me jalaste el pelo Dime si quieres repetir, mándamela y te llego Manda en location, vamos a hacer un documental de tus poses Mándamela y te llego Tiempo sin verte, te quiero en cuatro pa' que grites oh shit Mándamela y te llego Mami, una vuelta por Guatapé Una cabaña, los dos solos somos puros TNT Tu culo bañado en champaña, jueves de TVT No me digas que no me extrañas, baby, solo atrévete Mándame en location, subo una foto pero sin caption Y si salgo yo ni ponga mención Se hablará mi apto, dijera que tú eres la más chivita Y que después de que te monta no te quita Te excitan mis prendas, mi flow, mis chanteos, los caros El analgue con la izquierda, la hierba y el guaro, ¿me entiendes? Por ese culo me crucificaron Vamos a hacerlo hasta la muerte, vamos a empezar a hablar claro Si esa hijueputa te toca, se va partío Dile que no estamos juntos, pero que estamos uníos Ese culo es mío en Medellín o en Estados Unidos, baby Ya tú tienes puesta la marca del frío Te tienen suelta los tintones Tra, ish, te gusta ella y te gusta mi money Bof, ish, bof, tra, tra Pensando en ti, en el bellaqueo Esa noche me halló, nos fuimos sin miedo Llegamos al hotel, me jalaste el pelo Dime si quieres repetir Mándamela hoy y te llego Mándamela hoy y te llego Tra, ra, ra, ra Mándamela hoy y te llego